¿Selim? ¿Qué pasa, mi vida? Es que... La niñera de Tuxé... Azuman... ¿Sí? ¿Qué sucede, cariño? No... No es nada serio. Hoy, mientras Tulay intentaba preparar la cena... Ella no la ayudó para nada. Es decir... Creo que pudo ayudarla, aunque sea un momento. Así es. Eso es verdad, amor. Parece que no es muy prudente. Es la primera cena y creo que ella se sintió muy confiada. Y no me agrada la forma en la que me mira. No, creo que tienes razón, cariño. Pero... Lo importante es lo que piensa Tuxé. Y creo que con ella está muy bien. Claro. Sí, por supuesto. Creo que Tuxé está feliz. La está pasando muy bien y parece que se divierten. Zeynep. Mira, escucha lo que te diré. Mi madre está a punto de recuperarse de su enfermedad. Y Tuxé encontró a una gran amiga. Alguien con quien se identifica mucho. Pero si quieres, podemos regresar a nuestra casa. ¿Eso quieres? No. Es decir, creo que es muy pronto. Y no podemos dejar a tu madre hasta que esté completamente recuperada, ¿no crees? Está bien. Será como tú prefieras. Uf, vaya. Solo mira esta habitación tan grande. Ay, muy bien. Parece que siempre la mantiene ordenada. Esta habitación, en verdad, es grandiosa. Ay. Su ropa es como él. Elegante. Ay, qué agradable olor. Tiene un aroma hermoso. Que no, que no. Eres tan apuesto, en verdad. Eres tan apuesto. Ay, millonario. Ay. Genal, no me mires de esa forma. En verdad, es apuesto. En serio que lo es. Ay. Ay. Ay.